¿No venís cansada? Mira a mí ya lo que recorrimos, pero ahí la traje hasta aquí al bordo No había querido venir hasta ahora porque ahorita llevamos una canción por ahí o que la vamos a cantar ahora Así es, pero ahorita vengo castigada porque se acuesta, canso mucho Pero a ver si cómo sale la canción entonces, a ver si no sale muy cansada la canción Yo creo que salí muy cansada, la canción y yo Sí, bueno pues ahí ya vamos llegando, casi ya le vamos a mostrar Pues sí, a poquito nos falta, por aquí va a ser el lugar de grabación amigos Es donde vamos a hacer la editación de la canción, vamos a ver Ya vamos llegando al... Al lugar de los hechos Al escenario Al escenario Solo que el de nosotros es de tierra De pura tierra y piedra, si puede, viene un caramado de una piedra ahí y a cantar Para cantar, si ha dicho Sí, ya le vamos a mostrar ahí la panorámica Este puestecito es el que yo reservo, siempre vengo grabado por aquí Y hoy yo voy a tocar No, Marle va con todo ¿Y te has aprendido unos términos para Marle? Ah, sí, ya puedo varios ¿Va? Al rato salimos No, si ya está aprendiendo unos ahí, al rato va a ser la sorpresa de que pueda tocar No, broma amigo No dice que quiere aprender y pues vamos a ver si le enseñamos un que sea poquito ahí, verdad Para que vaya aprendiendo también Este es mi estudio de grabación, amigos Este es el escenario Pero una panorámica chula Está bien bonito por acá Mucho paisaje Sí Chula, el paisaje, verdad, Marle Así Sí Mucho es Se ve bien bonito desde acá Desde acá También hay que llegar a esta colina hasta aquí arriba, no, hombre, no está fácil también Hay que sudar bastante Hay que echar la gota Hay que rebajar Eso sí Para que más ejercicio Eso sí Que acá cuando vienen unos sinambres De un solo De unos varios meses, unos dos meses Y si no se pone buzo Enfíguo Y si no se pone buzo queda deshidratado de un solo Bueno amigos Ya estamos ya decididos a grabar la canción Se llama Y Basta Ya Y Basta Ya Y Basta Ya Ya con todo ya Con la música Listo ya Esperando que le guste la canción A ver cómo nos sale Ahora ya vamos a la Marle como vocalista principal del grupo Del grupo Del grupo de dos Grupo de dos, tres con Andy Sí, acá va el tres con Andy Entonces con mucho cariño para todos ustedes La Marle dice así Con la cara Y él es algo que acaba conmigo Y en mi mente Y en mi alma su cara Y en mi mente No se hará quererte antes que ella no tenga remedio Si mi vida me hará cruzar y te voy Mi camino será su camino a mi vida hasta allá Tu presencia y nuestra forma está dirigida De ver al diario tu puencia cerrada y segura Mi corazón, lo que te doy Es la que te deberé de ti en mi silencio Si me chifaré y a ti nunca en el mar Haré todo mi llencio y revoz en el mar Y lloraré hasta llorar Y lloraré hasta lloraré hasta lloraré Y lloraré hasta lloraré hasta lloraré De ver al diario tu puencia cerrada y segura Y mi corazón, lo que te doy De ver al diario tu puencia cerrada y segura Y si me chifaré y a ti nunca en el mar Y si me chifaré y a ti nunca en el mar Y si me chifaré y a ti nunca en el mar Y si me chifaré y a ti nunca en el mar Y si me chifaré y a ti nunca en el mar me gusta la cancion simplemente si, es chulada de cancion bien bonita y cancion es bien ya que tiene tiempo de existir yo la estaba viendo ahi por eso no se de quien directamente es la cancion porque esta viendo que tiene como mas de 15 años un video que esta viendo de esa cancion entonces a ver quien era el original porque la cantan hombres, la cantan mujeres asi de que, para saber de quien se habla pero nosotros vamos al estilo de mujeres andamos de hombres asi de que esta la cancion con mucho cariño para todos ustedes esperando les guste y pues comparar los videos, suscribanse al canal andy y jose, pues que ahi vamos a tener a andy tambien verdad, ya entra poquito tambien cantando con nosotros ahi tambien asi de que, muchisimas gracias por ver el video y bendiciones